y ha planteado que no eximir por los 180 días, pero quizás un número de multa, 5, 6 o 7, a los vecinos para analizarlo durante estos 180 días. Así que espero que más que un proyecto sea ordenanza dentro de poco y podamos corregir este sistema entre todos. Gracias, Presidente. A usted, Concejal. ...este bloque y nos parece que podría integrarse al mismo expediente donde nuestra solicitud que desde aquí hicimos en el mismo sentido con algunas características distintas, pero que podría compatibilizarse hace ya más de un año atrás en este bloque acerca del cuestionamiento al sistema de cuestionamiento pedido y solicitud de revisar su puesta en práctica y su marcha. Así que creo que tienen que ver las dos propuestas. Incorporamos al expediente las dos propuestas. Muchas gracias.